Bueno señores, y lamentablemente acaba de ocurrir una tragedia, y eso ocurrió el día de ayer. Una mujer salió con su hija a celebrar y ambas murieron en el río Fula. Residía en Sabana Perdida y celebraban el cumpleaños 29 de una de las víctimas. Gisneidi Jaquil Vásquez salió el martes en la noche a celebrar su cumpleaños 29 junto a su hija Jade, de 13 años. Una jornada que en lugar de fiesta acabó en desgracia, cuando la súbita crecida del río Fula, en el municipio de Bonao, provincia Monseñor Noel, les arrebató la vida a las dos. Los allegados de las fallecidas manifestaron que ambas habían salido junto a otros familiares a celebrar el cumpleaños de Gisneidi, quien había cumplido años el pasado 7 de noviembre. Buenaventura Mirabal Almonte, tío de Gisneidi, expresó que el esposo de su sobrina intentó salvarlas. Sin embargo, la corriente que llevaba el río era muy fuerte y apenas pudo salir. Es decir, ella andaba con su esposo y el primo de su esposo. Solo estaban ellos. Ellos no pudieron salvarlas porque cuando eso se desbordó, como quien dice, era a lo sálvese quien pueda, manifestó. Nadie quiere que se muera nadie, pero yo entiendo perfectamente. La corriente explicó al hablar que su hermana madre de Gisneidi ha quedado destrozada e impactada con la noticia. Y cualquiera, una lamentable noticia, terrible, muy fuerte. Madre e hija fallecieron durante una celebración en el río Fula, que creció repentinamente sus aguas, donde finalmente acabaron con la vida de estas personas. Como te digo, no asistieron en medicación, que ellas vinieron ya muertos. Ya llegaron muertos. Ya llegaron muertos. ¿De qué edad? La niña tenía 13 años. La madre, que es mi sobrisa, 29. Bueno, cuando nosotros supimos que pasó lo sucedido, que el río se desbordó, eran como en eso de siete y media, algo así, o ocho de la noche cuando nosotros supimos. Cuando pasó lo sucedido, que se ve que fue como en ese horario, pero nosotros vinimos más tarde porque nos dimos cuenta más tarde allí en la calle. Pero lo sucedido, dice, de Santo Domingo Norte, yo digo. Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte, estaban aprendidas. ¿Y la fallecida y la niña? También. Nosotros somos de Santo Domingo Norte. Vivimos en Santo Domingo Norte. ¿Ellas habían venido con pancillos, algo familiar? La sobrina mía cumplía años. La sobrina mía cumplía años. Trajo su niña, andaba con su esposo. El primo del esposo, ahí andaban ellos. Ellos no pudieron, no pudieron salvarla porque ya ahí cuando eso se devolvió era como que él dice a los árboles y quien pueda. Porque se ve. Uno quiere salvar el otro, nadie quiere que se muera nadie, pero yo entiendo perfectamente. Con sus ojos llenos de lágrimas, dijo que esta noticia ha sido muy grande para la familia, ya que siempre estaban unidos. Al referirse a su sobrina, manifestó que siempre estaba alegre y junto a su hija. Ambas serán veladas en su residencia ubicada en Barrio Nuevo de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, y sepultadas en el cementerio Cristo Salvador de San Isidro, en Santo Domingo Oeste. La defensa civil informó que al menos cuatro personas, entre ellas una menor de edad de 13 años, han fallecido debido a la crecida del río Fula en Bonao, ocurrida la noche del martes. Según la dirección provincial, un total de 12 personas se encontraban bañándose en el balneario en ese momento. De ellas, siete fueron rescatadas y trasladadas a centros de salud, mientras que cuatro cuerpos fueron recuperados y una persona sigue desaparecida. Las víctimas fueron identificadas como Jade Vázquez, de 13 años, Jimery Yankis Vázquez, de 29 años, Cheily Pérez, de 25 años, y Adonis Custodio, también de 25 años. Antonio Rodríguez Tejada, subdirector de la defensa civil, aclaró que la versión de una niña de 7 años desaparecida ha sido descartada, y que la persona que están buscando es una señora. La labor de búsqueda y rescate fue reanudada por 23 miembros de la defensa civil a partir de las 6 de la mañana del día de hoy. Rodríguez Tejada también mencionó que cuentan con unidades especializadas en aguas rápidas, debido a las continuas lluvias en la cabecera del río. Muy lamentable, señores, este suceso que ocurrió en Bonao, específicamente en la provincia Monseñor Noel, en el río Fula, cuando estas personas celebraban una fiesta de cumpleaños, pero lamentablemente debido a las lluvias, el río creció de manera sorpresiva, arrastrando a cuatro personas, de las cuales lamentablemente fallecieron, y otras que también fueron arrastradas por este río, por esta crecida, sobrevivieron de manera milagrosa. Muy bien, llegando hasta este punto del video, señores, de esta triste noticia, me gustaría saber qué piensas de este lamentable hecho, dejando como siempre tu importante y valiosa opinión en la caja de los comentarios. De mi parte, nos vemos hasta un próximo video. Chau.